¿Dónde está la gente que tiene familiares en la Unión Americana? ¡La mano arriba! A ver los cabrones, todos los niños, cabrones, el suéter, arriba, el suéter, arriba, niño Si no tienes que levantar, levanta a la niña que traes el crete al lado ¿Qué chingón se ves en desmadre, niño? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eso! Yo les pregunto, ya se cansaron ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¡Eso! ¡Grito de la rata de Esmar Rosa, grito! ¡Grito de la rata de Esmar Rosa, grito! ¡Grito de la rata de Esmar Rosa, grito de la rata de Esmar Rosa, grito de la rata de Esmar Rosa! ¡Grito de la rata de Esmar Rosa, grito 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 de la rata de Esmar Rosa.